¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Vale. Chisme, 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 chisme. Es que estoy con el juego y digo, uy, Dead West, uy, Dead West. Cuéntate, chisme. En Dead West es donde estuve yo con mi ex. Estoy yo baneado de ese servidor. ¿En serio? Todo el mundo se sigue aquí, ¿no? Y con el tiempo, de repente, todo el mundo se puso a su favor, menos yo, porque me convencieron. Porque dije, bueno, he visto un montón de conductas que no me han gustado una mierda. Sí que es cierto que buena gente no es. Y claro, de repente, no banearon a nadie y un día digo, guau, me aburro muchísimo. Quiero estar en un servidor de zombies de Red Dead. ¿Cuál es el único? Ese. Porque el script es de Loaner y no quiere venderlo. Es hiper, 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 nazi en el sentido de su programación. Y claro, de repente, digo, voy, bueno, voy para allá y roleo y me, y no me deja entrar porque me han baneado del Discord. Porque yo nunca me salí y cuando, y cuando de repente voy a entrar me, digo, chale, yo no estaba. Y voy a entrar y me tienen baneado. Y digo, yo me cago en la puta. De hecho, tiene que, en Blackwater tiene que quedar todo. Si no han hecho wipe, tiene que quedar parte de mi, de mi base. Pues mira, pues nosotros es que fue con, ay, la garganta. Fue cosa de, vamos a desconectar un rato, no sé qué. Vamos a probar. De hecho, es muy buen servidor para desconectar. Porque para rolear, no. No, nosotros estamos ahí haciéndonos nuestras cosas. Apartos de la sociedad y del mundo. Sí, es lo que yo hacía. Yo tenía Blackwater. Blackwater era mío, prácticamente. Porque, cuando, o sea, entré con, con Septimen, no sé si te acuerdas. En su momento. Escucha voces. Yo. Hola. Escucha voces. A ver, eso, es que es tan loco una de dos, ¿no? Hostia, es que me he rayado porque, claro, yo estoy jugando a mi bola, pero de repente la llamada sigo viendo una persona. Y escucha de fondo. Y yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora Blackwater era zona segura. En su momento era zona segura. Ah, pues sigue haciéndolo. Pero, pero pasó una cosa. A ver. A la peña que había comprado la ciudad, se fue. Baneada. Y entonces, automáticamente, ¿qué hice yo? Pues ya está, me invento el roleito padre. Y todas las, todas las, todos los tejados estaban intercomunicados por construcciones mías. ¿Dónde sigues estando? Porque yo he visto caminitas por los tejados. Pues ya te digo, si la han querido aprovechar, incluso me llega a alegrar porque te lo juro. Pero, yo dije, bueno, al menos, dejo aquí mi, mi coso. Dejo aquí mi herencia. Literal. O sea, literal. Que, por cierto, voy a pedir la que ya, que si no se me olvida. Es que, esta gente es súper maja. La de... Es súper maja. Y yo pedí la que y rollo. Seguro que no me lo dan, porque es el juego de moda ahora. O sea, que range entre tal y de repente me la... Como a las dos, tres horas me dicen, sí, sí, toma. ¿Te lo has dicho? ¿Eh? Nosotros es que estábamos entre... Entre que sí, que no. Porque, bueno, el hoy estaba entre que sí, sí. O sea, el hoy al juego le mola. El juego mola muchísimo. Es que el juego mola muchísimo, ¿eh? Y que yo diga eso, que lo diga yo, que este tipo de juegos me gustan para un rato. O sea, es muy a estilo, yo diría más que se parece más a Grunded, para que te hagas la idea. ¿Tú te acuerdas? Que le pillamos un vicio tocho. Pues es muy por el estilo. Si oyes un gato maullar por su vida, es un gato pequeño que está poniéndose un poco rebelde. Vale, voy a pedir dos keys para Windows, global... Hablando de eso, tenemos un nuevo gato. Ahora ya son cuatro. Chale. Cada vez que hablamos hay más animales. Pues sí. Te iba a decir que no, pero pues sí. A ver cómo le... Cómo explico yo en un mensaje por qué ahora quiero dos keys más. ¿Hacer escuadra sería? Sí, quiero probar el modo escuadra. Hacer serie... Con a mis... Y con el resto, ¿qué tal? ¿Eh? Con el resto y tal, ¿qué tal? Todo bien. Es que ya te digo. No me ha pasado nada malo, con lo cual, bien. Por aquí preguntan la novia. Ah, perfecto, perfecto. Todo genial. Todo genial. Yo es que al final, por tema personal y tal, ya dije, mira, mi cabeza no está dando, para un rato, descansa y deja que todo fluya tranquilamente, porque de verdad, te lo digo en serio, si seguía metiéndome en Roll y tal y Pascual, me iba a petar una neurona. Yo, yo como me tuve que tomar unas vacaciones obligadas, por lo del CK, como me tuve que hacer unas vacaciones obligadas, dije, bueno, al menos esta gente ha sido maja y para la V2 tendré todavía la tienda. Vale, 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 vale A mirar Más allá Otros servers Otros tal y tal Pero dije Mira Prefiero Esperar Para la versión Dos de Shadows Y eso Y ahora Aprovechar Ir más chill Y estar más tranquila Pues sí Por cierto A ver Qué te parece Este mensaje Le voy a poner Lo siguiente Pidiendo dos kills ¿Vale? Hacer series Hacer una serie Con amistades Poniendo un punto fuerte En la diversión Y lo surrealista Yo creo que es exactamente Lo que hacemos siempre Es lo que acaba ocurriendo O sea Sí Sí Porque es lo que acaba ocurriendo Porque siempre terminamos Con clips de Ay pobre Pobre mariquita Pobrecita ¿Y por qué la sigues pegando? Yo qué sé Quiero saber si da cosas Sí Básicamente Esa hoja Esa hoja Se puede pisar Mira Oye ¿Será peligroso? ¿Era peligroso? ¿Es agresivo? No Mira Es amistoso No 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 Es amistoso No Es amistoso Putos clips Del Grounded Tío Está muy mal de la cabeza Te lo juro Vale Es lo que pasa Cuando se apuntan Neuronas Compatibles Pues ya te digo Este juego Tiene mucho Mucho ese toque ¿Sabes? El toque de la locura Sí Pensando que encima aquí Puedes Destruir el mundo En plan Tiene Puedes minar Para abajo Hasta el infinito Si quieres ¿Sabes? Hostia Y puede Las construcciones Tienen un toquecito Más Más interesante Lo que sí He desbloqueado Lo que yo he llamado El modo fácil Al final del directo pasado La magia Tengo una varita Mágica De fuego A mí nadie Se me acerca Y yo le hago Abracadabra Ya está Y ya está O sea Se me van acercando Y yo voy rodando Para atrás Mientras hago Fu 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 Ya está Nos acaba de entrar Un avispo Ah Sí Así estoy yo Ahora mismo Que pensaba Que era una mosca Y creo que era un avispo Era un avispo Era un avispo Qué cojones Qué guay Pero eso Tiene color Inchis Quiero saber Qué color Inchis Tiene Coge lo que quiero ver Cómo es la avisa No Qué coño es esto No me jodas Que es una abeja Espera Espera Que le saco una foto Que está bonita Está bonita La pobre Toda muerta La pobre Ayuda Cuál fue el mal Que yo hice No sé si era una abeja O una avispo No me ha quedado claro Te lo juro Ah Y este juego Tiene un montón De toques Yo ya no sé Cuántos juegos O sea Tiene un poco De todo Yo flipo ¿Sabes que en cierta medida Me recuerda un poco A Skyrim? No sé por qué Eso por la armadura Que tengo puesta Pero Al principio En cuanto Si al final Nos dan Las keys Lo primero que vais a pensar Es Es Shark Luego vais a seguir jugando Y vais a decir Es grounded Luego vais a seguir jugando Vais a desbloquear Según qué cosas Si